Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto está... ¡Muy bien! En el día de hoy tenemos una invitada especialidadísima. Ella es la nueva revelación de las redes. Está en todos lados, TikTok, Twitch, es una gran fanática de Twitch. Es una que toda. ¡La señorita Cami Hara! ¡Lo logré, boludo! Hola, amor. ¿Cómo estás, Cami? Todo bien y vos. ¿Todo bien? Todo tranquilo, un poquito nerviosa. No por el público, porque tu presencia es divina. Pero sí, ya lo vimos varias veces. Pero sigo nerviosa, boludo. Aparte de esto, vos no sabés lo que lo soñé. Es terrible ese. Mal. ¡Qué bárbaro! Pablo, te amo. Pablo Agustín, amor. Si escuchás esto, por casualidad, porque no sabés quién carajo soy. Algún día voy a llegar. Toda mi carrera profesional que estoy remando en este preciso momento, para llegar a un sillón tuyo y que diga las piñas es una entrevista. Todo eso se basa a mi carrera. Por vos, amor. Ah, eso le encanta mucho a Fedi en Más de lo Mismo, cuando... Esto es tu sueño, ¿no? Ah, sí. Fedi es muy malo. Es muy pesado. Me dijo el usuario, este era tu sueño, no verme a mí. Y era como, bueno, sí. No. Wow. Tipo, conducir un programa con nosotros, ¿no? Y qué tan agradecida estás, ¿viste? Y como que quiere... Llorar. Sí, sí, sí. Es showmatch con la música triste, ¿viste? Es terrible. Tipo, que de repente vos estás bien, pero te ponen el pianito y decís... La verdad. No, no. Y de atrás te dicen, tipo, llorá, hija de puta, ¿por qué? Estás igual de sonidista, tocando el sonidito. Sí, te pasan fotos de tu perro muerto, ¿viste? ¿Qué se yo? Y cada hora de la abuela, ¿viste? Y la piba empezó a distorsionar, claro. ¿Irías al bailando? No. Siguiente pregunta. Ah, el brindis. Y me voy a despelotar un poco porque... Brindamos. Bueno, tenés que pensar algo lindo para mí, yo tengo que pensar algo lindo para vos, pero no lo podemos decir nunca en la vida, hasta que se cumpla. No es que se cumpla, es tipo, ah, yo te lo decía. Pero si no, no se dice. Moría. Yo te lo decía a la mamá. Y después... Yo ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Listo, abrí los ojos. ¿Abró? Sí, ahora tenés que chocar y... Chocá, mirando a los ojos. Y ahora tenés que tomar mirando a los ojos. Ah, bueno, el otro día... Me mandó un WhatsApp. Bueno, yo te conozco porque hacés TikTok. Ajá. Y también es streaming. Sí, 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 sí. En Twitch, que yo no conozco nada de eso porque, viste, me dicen, no, no paga. Bueno, no me interesa. Es verdad. ¿Te importa tres carajos? Estás ahí, como que te ediciste viral. ¿Cómo arrancaste? Sí, sí. Arranqué haciendo streams con mi señora madre que hoy es el cumpleaños. Lo podemos aplaudir. ¿Hoy es el cumpleaños? Es el cumpleaños. Ay, feliz cumple. Cumple el mismo día que el Buda. Le mando un beso al Buda. Qué bárbaro. No, mentira no es el cumpleaños. Pero estamos metiendo marcas. Queremos como expandir su imagen. No, bueno, porque vos en el streaming medio que la arrastrás a ella. Sí, pobrecita. Te queremos, ma. Y vos empezás a hablar de todo. De todo. De que te rompen esto, te lo otro. Hablás y tu mamá ahí. Mamá como, eh, a mí también. A veces, a veces se le va la lengua igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasá un par de clips. Poné acá todas las veces que se le va la lengua a la madre. Vamos a hacer un compilado. Mi viejo en la compu es muy buena. En la cama, no sé, mami, eso es para vos. Ay, Camila. Juega con las pelotitas. Mi viejo me había contado. Basta. Camila. ¿No te entra más? No, ya no me entra más. Antes me entraban día 2, día 3, día 5. ¿Quieres dar un calladito esto? Sí, nadie habló, nadie contestó. Hablás, hablás. Bueno, Twitch. Sí. ¿Y después TikTok también? ¿O hacías recortes? ¿Cómo fue eso? Hacía recortes de Twitch y los subía a TikTok. Hacía recortes chiquititos. Hacía como los clips de... Y ahí te hiciste viral. Sí. Porque viste que TikTok tiene eso. Yo ahora empecé con TikTok, si gané, soy un gran fanático. Sí. Porque subo un clip así, tipo 3 millones de vistas, digo. Sí. Bueno, podrían pagarla también, ¿eh? Es verdad. Debería. Vale, tiene mucha viralización, como che, paguen TikTok. Sí, la verdad. Pasa que te quedás... ¿Viste los vivos de TikTok? Ah, sí, que hacen helado, esas cosas. ¿Una rosa? Deliciosa. Es muy fuerte eso. Me da medio morbo, como que es raro. A mí me da Black Mirror. Sí, llegamos ya a un punto. Sí, dijo una ahí. Una está convencida. Sí, sí, sí. Como que el hermano lo hace y lo tiene que aguantar todas las noches. Sí, me hice viral así. Hice como 40 clips por día, subía. ¿Cómo, mi amor? Ferma total. Yo quería hacerme viral o hacerme viral. Claro, ¿vos querías fama o muerte? Sí, sí, sí. Ay, no sé lo que era mi vida en ese momento. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Me olvidaba de... Esto es terrible, chicos. Mi papá se drogaba, o sea... Mi mamá... No, subía 40 clips por día. Entonces, claro, editaba 7 horas porque me veía mi stream de 3 horas, todo de vuelta. Para ver cuáles eran las partes más graciosas. Ay, te juro. Y era como... Ya no hay gracia, ¿entendés? Era como... Ay, bajate. Ay, re... Sí. Vos ves tu chiste y decís... No. Sí. Basta. Por favor, basta. Y después te hinchaban las pelotas para que te llevemos a más de lo mismo y viniste a más de lo mismo. Yo no les hinché las pelotas. No, no. La gente, digo. Ah, la gente re hinchaba las pelotas. La gente decía que vaya a camijar a más de lo mismo, que vaya a camijar a más de lo mismo y nosotros, bueno, que venga. Que venga esta mujer. Tanto quiere venir, que venga. Que venga. Viniste. Y ahí divina nos intoxicaste. Sí, es verdad. Le llevó un limón vencido. Terrible eso. Yo no sabía que estaba vencido. ¿Por qué no se hiciste eso? No estuvo bueno. A mí me molestó, la verdad. Yo le doy una queja al uso. Para mí más de lo mismo, vienen picadas. Ah, re mal. Y necesitaban algo para... Necesitaban un shot de adrenalina. No sabía que estaba vencido. Coni, te tengo acá. Porque Coni dice, chicos, está vencido. Aparte por un mes, no se iban a morir. Vamos. Pero, esto estaba vencido, chicos. Ay, no, la Coni ya lo tomás. Con razón. Coni, no hay chance que lo digas en vivo. Yo creo que se lo tome a todos camijar ahora. Me está jodiendo. Con razón. 23 de mayo del 2023. Un mes, chicos. En el tomo todo se mezcla. Ahí va, vamos. No, no hace falta. Go, 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 go. Pero nosotros ya veníamos medio como, esto está... O sea, yo sabía... O sea, era como limón. ¿Vieron el limón que viene como en botella? El concentrado. Pero tenía como peor sabor de lo habitual. Estábamos todos como... Qué asco. Y el olor en serio es muy feo. Chicos, el limón igual lo traje en mi casa. Es el que uso para la vida. Qué sé yo. Y estábamos todos sospechando. Y después, por eso Coni se fijó y estaba vencido. Sí, no, aparte lo pongo en el vaso y se veía como... No, no iría a color de limón. Sí, había como... Como que estaba cuajado. Sí, era raro. Era como de pronto un queso de limón. Se acordaba del audio. ¡Qué pedo! Vos no sabés, María. Después viniste a verme. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. La gente me vio todo el... Ah, no, Pablo. Yo me tuve que subir por acá. Pero aparte nosotros le estábamos diciendo hay una escalera ahí. Ella no. Ella es espirada. Ella dijo, ¿yo me subo ahora o no me subo más? Nunca, sí. ¡Abrose, perras! La pasé re bien. Estaba re nerviosa. Sí, yo me re divertí. Qué preguntas, boludo. Yo le digo, el trozo de tu novio. Vamos más a fondo. Yo estaba como, no, ¿por qué estoy preguntando esto? Terrible. Yo no lo quería preguntar, la verdad. Menos más. Igual lo iba a tener... ¡Ah, mentiroso! ¡Mentiroso! No, yo no quería. Lo iba a tener que preguntar igual porque la gente la había preguntado. La gente dice... Me siento una persona en la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna. Tirabas un chiste, la gente te aplaudía, te redoblabas, triplicabas. La verdad, la gente te aplaudió, te tiraste, te hiciste... Me tiré. Te tiraron para atrás de sí. No, no salió en el video y se vuelta a carnero. Sí, está todo... Camí, jala, camí, jala, literal. Qué loca. Sí, estuvo muy bueno. Me reí mucho, la verdad. Los comentarios de YouTube eran muy lindos. Literalmente la gente me trajo acá. O sea, como sentís la presión, no sentís la presión. Mucha gente pidiendo. Tremendo. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué pensás que es eso? Yo apenas nazco. Ah, tenía todo un speech. Ella estaba esperando la pregunta. ¿Sabés que nací con los...? Ah, esa está buena. Tipo, porque vos estás cumpliendo tu sueño. Tipo, ¿qué preguntas querés que te haga? Ay, me encanta. Preguntame cómo nací. Fue terrible eso. Unos momentos después. ¿Cómo naciste? Nací con los ojos abiertos. No. Te juro. No te puedo creer. Te juro. Estás mintiendo. Te juro. Nueve meses y medio creo que estuve en la panza ahí, tipo... Agarrada. Ya tenía que pagar alquiler. Re pesada. Yo no pienso salir de aquí. Yo estoy calentita. Estoy comiendo. Yo estoy durmiendo, comiendo, pero ni tengo que masticar. Me lo manda todo directo al pupo. Yo no pienso salir al mundo. Cinco kilos. Pesé. Pero nena, saliste hablando. Salí y le digo, negro, tanto tiempo. Salí como con plumas. Salí y te prendiste un pucho. Sí, un habano, como mamá. Viste que a los bebés, yo ponen como en fila del más chiquito al más grande. Mi mamá y mi papá caminando como kilómetros. Yo estaba lo último ahí, toda esquiciada. 12 horas ahí. Abrí otra de gambas y no salía. Ah. Sí, re fuerte. Abierta de gambas. Como que no la querías que por ahí les puse... No, bueno, pará. ¿Y cómo piensan que pare la gente? ¿Cerrada de gambas? No, yo dama siempre, yo cruzaita. Ah. No sé, hijo, no sé. Bueno, esforzate. Haz algo. Muévete. No, te va a venir todo servido en la vida. Tal cual. No, no podés. Bueno, haz lo que puedas, nene. Sí, muy grande. Y 50 centímetros, medio metro. Era como un Hulk en así. Yo no sé cómo. Saliste tipo así. Sí, sí. Tipo, ex-ventura del ano del rinoceronte. Sí, 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 literal. Sí, sí, sí. Esventura, la película. ¿Nunca viste Esventura? ¿No sabés lo que es Esventura? No, no. Terrible. Igual soy muy joven, ¿eh? Sí. ¿Te preguntaste la edad alguna vez? No, debes tener 20. Sí. Yo soy chiquitita, usa chupete. Ay. Entonces, de chiquita en chavalas pelotas, naciste con los ojos abiertos. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, re raro. Pero que la gente nace con los ojos cerrados. Claro, nacen llorando. ¿No viste que nacen llorando? Ah, ¿por qué nací así? No, yo no lloré. ¿No viste que nacen llorando? A mí me tuvieron que pegar. ¿Te tuvieron que... Ah, mazoquita lo que yo... No, me tuvieron que aspirar. Ah, de ahí viene como todo. Ahí va. Todo. Yo todo me lo aspiraba. Todo, todo. Todo. El chico, claro, es como la mierda del bebé. Se llama meconio. Claro, sí. Bueno, yo me lo aspiré todo. Ah, ¿no te importaba nada? Me lo tomé. Yo dije, ¿qué? ¿Qué le importa? Piedad de mierda, ¿no? Claro, salí tipo todo duro. Lleno de mierda en los pulmones. ¿Estás jodiendo en serio? No, te lo juro, por el amor de Dios. Y me tuvieron que como meter una aspiradora en la nariz. No, re turbio. Para sacarme la caca de los pulmones. Qué historia de vida heavy. ¿Y a tu mamá qué le dijeron? Tipo, mirá, tu hijo tragó mierda. No, mi mamá estaba inconsciente porque se estaba desangrando. Ah, re fuerte. Pará, corté. Vamos a mi porra. Tipo, mi mamá tipo agarró y le decía, está todo bien, está todo bien. Y sacaban toallas llenas de sangre. Ay, no. Y mi mamá empieza a ver blanco, blanco, blanco y se desmaya. Ay, ay, chicos, chicos. Bueno, pobre señora. Le mandamos un beso a mi mamá que tuvo que lidiar con... ¿Quién, yo o mi mamá? No, la mamá. Los dos, un aplauso. No, Pablo está muerto. Acá dicen que le tenés miedo a la profundidad del mar. ¿Es mentira? Qué fuerte la pregunta. No, re, verdad. Re contra. No puedo ver Nemo, por ejemplo. ¿Qué? Te lo juro. No, re, boluda. Nunca un mejor miedo. Buscando a Ori tampoco puedo ver. Y me imagino la secuela. Claro, todo lo que es debajo del mar. ¿La sirenita? Tampoco. ¿La sirenita no? No, la dos que salió, la que estaba ahí, la chica toda diosa. No la puedo ver. ¿La de ahora, la negra? Sí, 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 sí. ¿De qué se ríen, racitas? No la pude ver tampoco. No pude ver. ¿Pero qué? ¿Te da como que te ahogás? No, me da miedo como la perfo de que sea todo azul y no haya nada después. ¿Como la eternidad? Claro. Podemos profundizar si querés. Yo traigo un fazo, arrancamos. También me da miedo la oscuridad, por ejemplo. ¿Y dormís con la luz prendida? Sí. ¿Quién fuma? Sí, re. Bueno, estoy sola. No. No, yo soy muy del sarcófago. Yo, tipo, tengo que tener oscuridad total. Ay, ludo. ¿Cómo haces? ¿Pero no te da miedo no saber controlar nada? ¡Amo! Tipo, todo negro. Quiero, tipo, la muerte misma. Tipo, ver nada, sentir nada. ¿Entendés? Claro. Tipo, ¿viste que hay gente que está a la luz de la tele prendida? Y es, tipo, vale, pone una cintita. Tipo, todo apagado. Es igual, boludo. Vale. Eso no, ¿no? Bien. Todo tiene un límite, amor. A mí me gusta tener una parte de mi ventana, una parte, una partecita abierta. ¿La luz del día? Como ver, tipo, la calle. ¿Entendés? Va, la calle no. Los árboles. O sea que yo no tengo balcón y en pandemia no vimos el sol como por tres meses con mamá y tipo, bueno. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. No, encima, ¿viste Estados Unidos? Que las películas que es como que te levantás, abrís la ventana y está el vecino. Bueno, mi casa. Yo me levanto y le veo la cara a Marta todos los días. Marta, te quiero igual. Tiene mis llaves. La otra vez me quedé encerrada y me vino a buscar. ¿Pero hace cuánto vivís ahí? Desde los ocho años. El lugar donde hay fantasmas, que he contado. Ah, y que te querés mudar. Sí, me quiero ir a la mierda. ¿Estás buscando apartamento? Sí. Está difícil. Pero no lo estamos encontrando. Pero bueno. Igual, el otro día me tiré las cartas y me dijeron que me iba a ir sola dentro de poco. ¡Viva! ¡Viva! ¡Chao mamá, no te aguanto más! Ya tienen que volver juntas. Ahora me tengo que volver el auto así, en silencio. Cada calladita, muda. Aparte mamá ni siquiera sabía que me ibas a entrevistar. ¿Cómo que no sabía? No, porque yo le dije, voy a ir a lo de Pablo, no sé qué, el sueño de, bueno. Me dice, ah, y pensó que te venía como a ayudar. Como que no se venía a trapear el piso, man. Claro, como, bueno, Cami, vos limpiame acá, que voy a entrevistar a Lali. Agua y jabón, agua y jabón. Como raro. Encerar. Mano derecha en círculo. Pulir. Mano izquierda. Ah, sos de Aries. Vamos, pon el otro ariano. ¡Sos de Aries! Ay, ¿de qué día? Yo 19 de abril. Tenemos muchas cosas en amor. ¿Vos también? Ay, hermano. ¿Primo? Ah. ¿Cómo te sentís siendo Ariana? Bien. Cuando lo digo es como que... Empiezo a cantar. Ah, cantate una Ariana grande. ¿De Ariana? La rexonía. Sí. Cantate la de I have nothing de Whitney Houston. Arranco. Tranqui, 120. ¿Quieren que cante? Sí. ¿Qué canta? ¿Y por la de la sirenita? Ah, no, porque no la sabe esa. ¿Pero no te gusta la sirenita? Nunca vi la sirenita. Vi que se peinaba con el tenedor, porque yo también lo hacía, porque no teníamos... I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. We gotta make me go to rehab, but I won't go, go, go. ¿Lo canté bien? Sí. Sí. Sí, la verdad. Bueno, ¿y sos una gran fanática de Amy Winehouse? Eh, no. No. No, no, pero es... ¿Pero no la banco? No la banco. La historia es el padre, vamos. Ah, te comete brindis, boludo, salí de acá. La banco me gusta porque canta grueso, ¿viste? Yo no puedo cantar, tipo Ariana Grande, porque no llego ni en pedo. Dice, en algún momento se obsesionó con la cantidad de piercings, pero se le infectaban mucho. Es verdad. Quería ser piercing en todo el cuerpo y se me infectaban, nunca se me curaban. Este tuve como un... Ay, es re escatológico esto. Tuve como un granito blanco por un año. Acá sí que no se coge. Claramente estoy sola, ¿entendés? Como, ¿quién te va a querer besar, boluda? En el... Tipo, mi amor... Mi amor... Todo el blanco de puz. Pero me divierte como el pinchazo, no sé. ¿Quién sabe pinchar acá? No, a mí se me infectó de la ceja. ¿Tenías de la ceja? Tenía de la ceja. Pero me lo hice a los 13, tipo 14. Qué chiquito. Sí, era un nene, aparte parecía de 11, tipo cualquiera. Es como... Bueno, hay algo medio psicológico ahí detrás. Hay algo como que sí. Yo creo que estás mintiendo. Yo creo que es verdad, que estás mintiendo. No, a mí me lo dijo la psicóloga, porque lo llevaba a la terapia. Ah, ¿vas a la psicóloga? Ah, sí, desde los 13 también. ¿En serio? Ah, ¿por qué decías también? ¿Vos arrancaste a los 13 o no? No. ¿Vos te hiciste un piercing a los 13? ¿Yo a los 13? A los 13. Tipo, la película a los 13, ¿la viste? ¿Quieres que lo hagas? No. Pero Dios mío. Pero la puta que le parió a esta chica. Evan Rachel Wood. Nadie. Son clásicos. Pero chicos, tienen que también educarse. ¿Qué querés hacer vos? Ponele tu sueño. De chiquita quería trabajar en una radio. No importa de qué manera. ¿Ah, radio? Sí, sí. La profesora me preguntaba y yo, tipo, no sé, quería ser locutora, pero entré al ICER y dije, listo, no es para mí. ¿Ah, entrás a hacer locución? Sí. Va, en realidad no entré, no me admitieron. Tipo, hice la prueba, ni entré. Besito. ¿Pero por qué? ¿Por la voz? Porque había que hacer un montón de pruebas y después venía el tema teórico y ahí la recagué mal. No pertenezco a la generación de leer libros. Empezaron a preguntar cosas de la sociedad argentina y dije, chao, besito. Yo venía a hacer la propaganda de una publicidad. Claro, yo quería decir la marca con esta voz, nada más. Yo quería engolar la voz y hacer entrevistas. Claro. Y ya está. Claro, hasta ahí. Yo veía a CQC y tipo, quería ser rulo. Ahí está, aprovecho este momento, chicas, para decirle que es el sueño de mi vida enfiestarme con las tres, además de ser terribles en la cama. Bueno, estudié un año de periodismo. ¿Un año? Un año nomás. Después me fui también. También, cuando te preguntaban a la sociedad argentina, no. ¿Qué te pasa con la sociedad argentina? Tengo algo, ¿no? Como en contra, lo voy a tratar en terapia. ¿Qué sentís cuando yo te digo sociedad argentina? Primera palabra que se te viene. Maldad. ¡Ah! Re fuerte, ¿por qué? Sociedad argentina, pobre. Ahí está el problema. El problema sos vos, no la sociedad. El problema soy yo, tal cual. El problema sos vos, sos vos. El problema sos... ¿Sabés qué me decía mi mamá cuando era chiquita? A veces me agarraban brotes y decía, la vida es una mierda. Y mi mamá me decía, la vida no es una mierda. La mierda. Pero ¿cómo le lo juro? Se ríe encima. Mamá, y se ríe. ¿Por qué esa maldad? ¿Qué pasa? Lo cuenta como, ella es como una hazaña. Se ríe. La nena traumada y ya. Ay, sí le decía eso. Obra mía. Mamá, fuerte. Pero sí, mi familia es muy irónica y muy ácida con los chistes, ¿viste? Porque viene un invitado y es como que no entiende de qué se ríe la gente. Claro. Que yo tengo que andar explicando todo. Ah, que tu mamá te maltrata. Me caga palos, claro. Sí. Y porque una vez, tipo, que le tenías que explicar a tus amigas porque te dijo, ¿cómo fue que te dijo? Ay, eso es, mami, perdón. Pero bueno, igual mamá es una amorosa. No, no, ella te tendría que pedir perdón. Pedí perdón, gila. Ah, no entres en el juego psicópata de ella. Que le pedís perdón vos. Ay, no puedo hablar. Ah, que pase el desgraciado. Bueno, ¿qué te hacía? Contá, contá. No, fuimos a una muestra de canto, la que cantaba. Esa es tu cámara, te podés emocionar si querés. ¿Lloro? Esa es mi cámara. Sí. Fuimos a la muestra de canto. No, fuimos a la muestra de canto. Claro. Y yo le digo, gracias por venir, mami, la abrazo. Y dice, ¿cómo no voy a venir, tontita? No, peor, peor. Chico me dice, ¿sos tontita? Todo el grupo de mis amigas como, uh, qué fuerte. Claro. Y ahí les explico, no, lo que quiso decir mamá. Ay, no, pero a mí me suena más tierno, como, tipo, ¿sos tontita? No, no lo dijo. No, pero es tremendo igual. Es mi momento. A ver, ¿cuál es tu defensa? Pregunté, no lo aseguré. Ah, está bien. Ella, pero, ¿cómo que le vino la duda? Digo, pará, pará. Chequeo de realidad. ¿Vos sos tontita? ¿Estás chequeado? Vos eras tontita porque no me quedó claro. Terrible. O estoy flasheando yo. Por eso los chistes ácidos como que me siento en familia conmigo, oh. Qué rico. Qué rico. Lo ácido. A mí me gustan los caramelos ácidos. Ay. Sí, te fue la cara. ¿Qué le digo al doctor? Que chupe limón. ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón. ¿No la viste esa? ¿No ves los Simpsons tampoco? No. Igual, no veo los Simpsons, pero, tengo la media D. Tengo la media Homero. Literal. Sí. Sos una careta. Sí, mal. Mal. No, no me gusta, no es que no me gusta, nunca lo vi, ¿entendés? No, es que llegaba a la una de la tarde del colegio y veía los Simpsons. Ay, claro, porque en mi época era lo único que había para ver. Por supuesto, viejo. Bueno, pará, estábamos hablando de que en un futuro ¿qué es lo que estoy haciendo? Empieza a sonar tu nombre, ahora vas a tener como exposición, las posibilidades, es decir que sí, es decir que no, y para eso tenés que tener en claro para dónde querés ir o qué es lo que te gusta. Entonces mi pregunta a vos es ¿qué es lo que te gusta? ¿Para qué lado te gustaría ir? Y me gusta mucho, me encantaría el día de mañana hacer un teatro. Mal. Teatro. Mal. Ah, mira, Gustavo que nos está mirando, ya está, ya vas a tener una hora de teatro. Eso me encanta, seguir trabajando en radio, con las redes también, me re gusta. ¿A vos estás trabajando en radio? Ahora no, fue el último día la otra vez de la radio. No quiero hablar de eso. ¿Ya te sacaron? No, cerró la productora, pero le mandamos un beso a los chicos. De Es Una Banda. Club TV. Era, no hace falta que, no importa, aplaudan. Bueno, la competencia número uno. No, pará, lo de Es Una Banda sí me suena, pero me parece que porque lo vi en tu Instagram. Sí, sí, sí. ¿Había más programación o era ese nomás? No, era ese, yo la grababa, fue la primera vez que la grababa en radio. Bueno, bien, o sea, apostaron a vos y ¿cuánto tiempo duró? No lo puedo. Es muy triste, Pablo. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Dos meses? Dos años. No, dos meses, dos meses. No, dos días. Dos semanas. Tres. Me partieron el alma. Me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. No, pero bueno, son cosas que pasan. Y sí, no es. O sea, que el mundo este del entretenimiento, de internet o de cualquier lado, es una carambola. Medio que, sí, tenés que tener algo de talento con lo que sustentarte, pero después si le va bien o le va mal es medio como medio un azar. A cruzar los dedos. Pero no me tenías que contestar. ¿Me das vueltas? ¿Me das vueltas? Si no me contestás. Por todos lados, mal. ¿Qué es lo que decís quiero ir para acá? Siempre quise ser plomera. Ah, nada que ver. Re cualquiera. ¿Y para qué hacía todo esto? Para joder nomás. Tal cual. No, me gustaría hacer radio. Todo. Me gustaría hacer todo. Me gustaría trabajar en una radio fija, tener mi show los viernes, conducir eventos de vez en cuando. Ah, tipo, o sea, tenés una obsesión conmigo. Ay, ve. Sos Glenn Close en Atracción Fatal. Me vas a quemar el conejo. Qué locura conmigo, qué obsesión. Puesto de testigo, siempre quise trabajar en radio, conducir, todo lo que tenga que ver con los medios, me encanta todo. Y la plata. Me gusta todo. O, principalmente, todo. Bueno, pero en bailando me dijiste que no. ¿Qué? En el bailando, pues yo siento que en bailando vos tenés como mucho humor como para darlo vuelta. Como que siento que no sé si te afectaría. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Tipo, como hizo, ponle Lizzie Tagliani, ponle. Entendés que se ganó como el corazón de la gente porque no dejaba que le afecte lo personal y con el humor lo daba vuelta. Yo ponle no podría porque yo me confundo. Yo creo que la pelea es de verdad y estoy tipo, Ángel Lebrito, vení que te cago a piña. Como que me enrosco mal, no entiendo nada y quedo fatal yo. Plantate, loco. Claro, plantate, Gil. Es como, pará, loco. ¿Aragó con fuerte o si no? Nada, no me lo tomo en serio lo que pasa en la antecámara, pero vos sí, como que te confundís. Y es depende, depende, depende. No, yo me enojo en serio. No, yo cuando me enojo. Pero vas a terminar mal así. Bueno, sí, obvio, por supuesto, ya me ha pasado. Por supuesto, Camila. Por supuesto, tarada. Ya se había confundido. La trompeaba mal, el tipo, le tenían que cortar todo. Venía la mamá, le pegaba a ella, viste. Sí, Pablo, tenés razón. Claro, la mamá y yo lo doy la cagada, no piensas a ella. No es que te defendía. No, no, sos estúpida, tarada. Viste, desposta, yo tengo un ojo que está un poquitito virolo. ¿En serio? Pero no tanto. Ay, ahora quiero ser cuál. Tipo, no se nota, no sé cuál es. Creo que es este. Pero no te quiero acomplejar, para mí ninguno, ¿eh? Para mí ninguno había un ojo, ¿viste? Y había uno con el que estaba grabando a la cámara esa y... Pablo estaba mirando a la cámara, ¿viste? Y tipo, ¿me estás mirando a mí? ¿A mí me estás preguntando? Pablo, mirá a mí. Hay uno que tengo un poquito levemente, pero cuando me enojo, pero me enojo tipo un nivel como extremo. No sé si se me hincha el cerebro o qué, que... No. Como que un ojo se me va para un costado. Y entonces tipo, estoy Néstor Kirchner ahí. Me estás jodiendo. Y como... Y se me nota que estoy enojado, en serio, porque es físico. Es tipo el camaleón, como que se va el ojo. Boludo, no hay chance. Me estás jodiendo. No, te juro. Te enojaste como... Y bueno, y en ese momento veo borroso, claramente, y medio como rojo. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! Re fuerte. Pero es algo medio médico a tratar, ¿o no? Como que lo podrías tratar con un médico. Estoy tomando estabilizadores del estado de ánimo, pero... ¿Y cómo funciona? Claro. O sea, son una ayuda, pero no solucionan el problema de raíz, ¿entendés? Están viendo. Nunca escuché algo igual. Bueno, tenés que salir un poco más a la calle, nena. Tenés que ver la realidad. Tenés que estar más cogida. Tal cual. Grítalo al cielo, please. Ah, juntos. Ah, bueno, vos también sos una gran cara dura. ¿Por qué? Porque has salido... Yo he visto historias tuyas que vas de vacaciones y ves un mozo que te gusta y agarrás y, tipo, pelás las tetas y las tirás ahí arriba de la mesa. Te imaginas. Para que él tome co... de ahí antes de... antes de salir en un vuelo. La que puede, puede. Son cosas... ¿De qué se ríen? ¡Ah! Es mi historia de amor. ¡Ah! Es mi actual marido. ¿Cómo se había conocido? Es el padre de mis hijos. Sí. No sé. Igual tengo momentos, ¿eh? Tengo momentos en los que soy re cararrota mal y momentos en los que me pongo romántica de pronto, histérica. Cualquiera. Cuando veo que tiene posibilidad de ser mi novio, me habla difícil. Cuando veo que es un desastre, digo, bueno, es por ahí. Planto así. Qué trucazo, ¿no? Ah. Pará, pero por ejemplo, quiero ejemplos. Detalles. Bueno, lo de Mar del Plata fue así. Voy, le pido el número, me dijo, tengo novia. Bueno. Pará, vos estabas en Mar del Plata de vacaciones con amigas. Con mis amigas. ¿Cuántas eran? No, éramos tres en dos ambientes, sí. Bien. Re chill, sí. Pero el espacio para coger no había. No, no. Aparte nos daba vergüenza. ¿Ah? Ninguna consiguió nada. Pan, pan, al vino, vino sobre las cartas a la mesa. Y con mucha verdad. Nadie cagó. Nada. No, no nos dio. Ah, ¿cómo irá con el tema de la caca? Re bien, yo puedo tener, puedo defecar en cualquier lugar y momento. ¿Literal? Sí. Qué barba. No es que no me da vergüenza si estoy con un chico en una cita. ¿Cuándo se está cagada ahora? Estoy cagada encima. Cuando me pare pongan algo a carril. No, pero por ejemplo, voy a la casa. De acá no me puedo mover por la... Ayúdame. Sí, fuimos a un bar, le pido el número, tenía novia. No, pará. A mí no me frenó. Ah, no. Y bueno, pasaron unos días y como que el chavo me empezó a tirar onda. Raro. Yo no avanzaba porque él tenía novio. ¿Novio? Por eso no se dio. Eso aplicaba muchas cosas. El día de mi no conocía a Pablo, sí, me encanta. Le re doy. Sí, lo amo. Claro, ahí entendí todo. Cortó con la novia y me tiraba onda. ¿Mientras vos estabas ahí? Te juro, cinco días, o sea. Cortó con la novia para ponértela. Yo creía lo mismo, pero cuando corta con la novia yo medio que me entero porque saca todas las fotos del Instagram, no sé qué. Voy como, bueno, es mi día, hoy, se moja. Voy, qué sé yo, me dice, no, estoy muy triste, la verdad que la separación me hizo re mal. No. Me dice, no estoy para esa, me dice. Bueno. Ay, estericaso, mal el tipo. Está cagado. Te lo digo la verdad. Y le mando un mensaje y le pongo, ay, ¿por qué hice eso? Es muy feo. ¿Qué le pusiste? Yo me, yo, bueno, nuestro amor arranca el lunes y yo me iba el jueves de plata. Entonces, le mando un mensaje así, muy, muy dama ella. Y le pongo, mira, tengo la concha caliente de una manera. Le mandé una foto. Haciendo yoga como la china. Y le pongo, ¿vas a estar triste hasta el jueves? Le digo. Como. Muy bien. Muy caliente ella, como, bueno, papito, dale, arriba, arriba. Claro, como tipo, bueno, para, decime, porque si no, yo voy buscando por otro lado. Hasta el jueves vas a estar triste o decís que es una lloradita y tal. Yo dije, bueno, un antidepresivo voy a seguir. No, no, era más fuerte parece la cosa, así que, nada, después el hipólico de mierda lo barrí, lo borré y no lo vio. Un brote psicótico, ¿no? Fue un brote psicótico con delirio místico. Con delirio místico. No, me había agarrado un brote de calentura, chicos, no sé qué me pasó en mamá, qué vergüenza. Claro, claro, de la calentura, la calentura, la calentura, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, y de repente no me la ponés. Tal cual. Claro, es para cagarlo a piña. Sí, y me manda un amigo. Ah, le derivo a otro muchacho como la psicóloga. Mirá, yo este tema no lo puedo resolver ahora, pero tengo un profesional que te va a ayudar perfectamente. Mucha palabreo. ¿Qué te decía, guarangadas? No, me decía, tipo, sigámonos en Isla, la verdad que estoy re mal con mi novia. Claro. La bardeaba la novia y yo tipo... No, ahí red flag, red flag. Red flag mal. Yo le digo, con las mujeres no, vivas nos queremos. Ah, saco el panuelo verde y arranco así. Claro. ¿Y otro, otro amor así que le hayas tirado hace poco? Hace poquito. Relativamente. Y tú, hay una relación medio como por una app. ¿Por una app? Por una app. ¿Tipo qué le mandaste? Eh, foto teta, simple. Ah, no, hablamos, pero terminó todo raro. No, no sirvo para esas cosas. A mí me calienta como, no sé. ¿Qué te calienta? Él. Ah, no, ya lo tenías fichado. sí. ¿Viste que momi dice que le calienta como que primero haya un vínculo? Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿Te gusta vinculear? No, le voy a tirar la goma en Mar del Prato, es mozo, diablo. ¿Deseás que tirar la goma? No, no llegué. Ojalá. Igual tengo algo con el rubro, gastronómico. Gastronómico. Mal. Como quiero que haya un sindicato y meterme y ese es mi sueño. Ay, te juro. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Metirme al sindicato y que me aten. En pelotas. La mina entró en pelotas al sindicato, la gente esperando con los trámites. Pará, ¿estudiaste canto o es natural? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Desde los 13 también. Hubo como ahí, ¿no? A los 13 te pasó de todo. Sí, 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 sí. Desde los 13 estudió canto, empecé el psicólogo. O sea, a los 13 literal ya dijiste yo necesito ayuda. Sí. Un aplauso. Ahora van a pensar que mi papá es unos hijos de puta. Tuvo una infancia bonita, pero me pasa eso. No, no, pero igual más allá de eso, uno puede tener una infancia divina, pero también a veces necesitamos la ayuda de un profesional para ver qué cosas de nuestros padres que a veces idealizamos o demonizamos o endiosamos, pero qué cosas quiero agarrar porque son características buenas de ese ser humano y qué cosas, bueno, hay que decir esto no lo quiero. Claro. Viste cómo aprender a diferenciar. Eso es mucho, muy importante. Pero que ya a los 13 ya lo hayas deducido a mí me llevó más tiempo arrancar a los 23 terapia. ¿20? Pensé que habías arrancado antes. No, 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 no. Arranqué a los 23 porque tuve el ataque de pánico más fuerte de mi vida que sentí que me moría y a partir de ahí empecé de terapia y ahí me medicaron y ahí estuve bien. A mí me agarró un ataque de pánico solo en mi vida y fue en pandemia. Viste que decían que te costaba sí, eso, que te costaba respirar. Si te costaba respirar tenías COVID. Claro, arrancó. Me cuesta respirar, me cuesta respirar, me cuesta respirar. Claro, se me vino el mundo encima y vino la ambulancia perfo, total. Ah, ¿y vos? Ya. Y Britney de fondo. Sí, tipo. Te juro. No, vino la ambulancia, qué vergüenza. Vino la ambulancia, yo salgo en bata, toda película, ¿viste? Me estoy muriendo. Tal cual, me siento en la camilla, todo. Y me dicen, no, tuviste un ataque de ansiedad, boluda, boluda, adentro. Claro, tiene un clase, bueno, gracias, se tapaba la tita, volvía. Bueno, yo, claro, pegué, pelé goma, tipo. ¿Qué pretende usted de mí? Y no, no te quedas ansiedad. Bueno, pasa que a mí me pasó cuando abrieron la cuarentena, o sea, cuando como que la abrieron un poquito, pero que no estaba, era apenita. No sé, caminaba ocho cuadras, que es normal caminar ocho cuadras y llegaba. Claro, de tanto estar, tanto sedentarismo, tanto tiempo. Y yo estaba tipo, tengo COVID, porque esta respiración no es normal, ¿entendés? Bueno, pero sobrevivimos. Sobrevivimos. No todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, sobrevivimos los que sobrevivimos. Y ya está. Habían tres quebrando atrás, ¿viste? ¡Saquen esos tres! Un aplauso para los que no. Ay, qué fuerte. También hay que aplaudirlos. Es verdad. Yo creo que a la gente que no está le gustaría que la aplaudan, que la recuerden con una lágrima. Es verdad. ¡Qué profundo! Bueno, Cami, muchas gracias por haber venido. ¿La pasaste lindo? Muy. ¿Te divertiste? Sí. ¿No me estás mintiendo? No. ¡Ah! ¿Quién era tan copado al final? Yo pensé que iba a ser más divertido. Pará, ¿y algo que quieras decir? Este es tu espacio. Vos podés hablarle a la gente y decir lo que quieras. Ay, me voy a poner medio melanco. Pero gracias porque si estoy acá es por los comentarios. Es como que siento que un montón de cosas que estoy cumpliendo es por la gente. Tanto Luzu como esto como todo lo que voy cumpliendo en mi vida es por los comentarios lindos. Así que agradecerles. Es mi sueño hecho realidad. Sí, bueno, que me sigan en Camihara, buscás en cualquier app y estoy rejede. Y gracias por invitarme. No, vos por venir y aparte y aparte que digo, la gente también te apoya y te banca porque se ríe y se divierte con vos. O sea, digo, también no hay que desmerecer el mérito de la gente gracias por comprar las entradas. Las pueden comprar en el link en la descripción. Obviamente que sin ellos no podríamos estar acá. Pero también hay algo tuyo que atrae a la gente. Entonces tampoco te quites ese mérito. Son las dos cosas. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Bueno, gente, gracias por ver el video hasta acá. Gracias, Pablito, por invitarme. No, a vos por venir. En serio. ¿Me cumplió el sueño? ¿Vos sí me cumpliste? ¿Fede no? Ah, para. No, a vos por venir. Muy divertido. Síganla en todas las redes sociales. Pero vos tenés que hacer el cierre, Me encanta. Sigan a Pablo en todo lo que haga. Denle me gusta en todos los videos. Compartan sus videos así se hace famoso. Está re-tiktoker, mal, rejuvenecido, total, vampiresco. Denle like en todos los tiktoks y nada. Gracias por invitarme y nada. Compren entradas. Compren entradas y nos vemos muy pronto porque sos una gran fanática. Soy una gran fanática. ¿No les pasa si tuvieron una relación larga? ¿Tan larga como esta? Yo no. ¿Vos? Yo tan larga. Tan larga como larga. Como que en un momento, no, mejor no lo digo. La chota es lo de mí. Como que en un momento vos tenés una relación con la chota también.